San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas También Acapulco tiene, de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Esa es palabra del jefe, los lejos que cuidan Recuerdo la vez pasada, cuando se puso a tomar Se llevó a una jovencita, al salir de aquel lugar Las puertas ya se sonaron, va a parar y vuelve a ver todos Conozco muy bien su maña, esta vez ya se picó Cuando dice esa lucita, el señor que amaneció Pa' variar tierra de visita, es su amigo el corbel Anda bien acompañado, por la ruina que usan él No le pasa a tu carajo extra, porque no su amanece No le pasa a tu carajo extra, porque no su amanece Porque todo lo más echa bien, que le traigan lo que pida A mi amigo el corbelo, cuando el jefe fue tan buena No se miden con placer Que le traigan a la muchacha, más bonitas, pero ya Lo mejor es pa' mi amigo el corbelo, visitar Y si acaso no te gusta, traiganle una sinosa Se emociona con corridos, y con esto hay mucho más Cada vez que traiganla, no se cansa de escuchar Lo repite y lo repite, más no se pone y crecerá Ahí quedó la música, bendiciones compañeras